Bienvenidos a este episodio de Momento Cervecero, mi nombre es Carlos Franco, Mike Aguirre, Hola Elisa Mosso, y el día de hoy, una de las favoritas, una de mis favoritas, Palo Santo de Doctich Head, una cerveza con 12 grados de alcohol. Para este clima, ideal para estas bajas temperaturas, es una, estamos viendo una brownie, que pues está madurada en unos tanques hechos de esta madera, del árbol Palo Santo, que es muy aromática, y pues de esta marca que es súper reconocida, que tiene grandes cervezas, y que ahora pues es relativamente fácil de conseguir aquí. Así es, pues bueno, una excelente cerveza, con mucho carácter, mucho cuerpo, obviamente el alcohol se va a hacer muy notorio, y esas características de vainilla, de caramelo, todo, estas notas aromáticas de la madera, pues bueno. Creo que mucho de lo particular en esta cerveza es que la madera en donde está reposado le llaman Palo Santo, es una madera bastante particular de Paraguay, y precisamente porque es muy especial de Paraguay, de ahí viene mucho el nombre. Es una madera que ellos utilizaban mucho en rituales sagrados, es algo muy, muy particular, entonces es mucho de lo que le da tanto las notas a la cerveza, el carácter, y las notas especiadas por ahí, hay unas notas muy maderosas. Muy bien, pues a la vista es una cerveza oscura, muy café, no ha llegado el negro completamente, pero sí es marrón muy profundo, tiene una corona de espuma teñida, muy ligerita por la brutal cantidad de alcohol que tiene. Sí, el aroma impresionante, muy licoroso, muy dulce, el alcohol, hay unas notitas dulces, vainilla, madera, caramelos, el licorice, estos dulcecitos negros muy conocidos en Estados Unidos, es mucho del aroma, y se ve bastante espesa, muy cremosa, ligeramente aceitocita, muchísimo cuerpo, sí. Pues jóvenes, salud. No podemos esperar más. Qué rico. Muy licorosa, y sobre todo la madera, ¿no? Tiene ese gusto de... Creo que al principio se siente demasiado las notas de malta tostada, el cuerpo es bastante redondo, ligeramente el gas llega, digamos, a hacer el quita en el paladar, y al final es toda esta magia, ¿no? De la madera, lo seco de la reposada en barrica. Sí, mucha vainilla en la parte posterior del paladar, ¿no? Que como recomendación que hacemos siempre que bebemos este tipo de cervezas, pues es que no las tengan súper heladas, tiene que estar a una temperatura, en este caso la tenemos pues casi fresca, ¿no? Ni siquiera fría, y pues cuando podamos disfrutar un poco más, percibir más los aromas, y disfrutar algo que estás pagando, porque esto no es nada barato, ¿no? Esto es la... Exactamente. Es una muy buena cerveza, y sobre todo lo que más me encanta es el gusto del licorice. Es extremadamente fuerte y permanente, ¿no? Que da el calor en la garganta cada trago. Un poquito de acidez como de Jerez, ¿no? También por ahí, al final. Sí, algo de este vino... Ah, ¿cuál nombre? Y sí tiene... Extremadamente agrio. De que es probablemente más característico del barley wine, tiene un poquito de oxidación, que se le recibe, como el oporto. Ajá, como el oporto, ¿no? Que son esas notitas que acompañan bien al estilo, es como un vino, algo bien. Sí, algo robusto. Ajá, que te manda a esos ambientes, ¿no? Sí, como de cabaña. Y a mí esas horas siempre me gustan al final, ¿no? Ya que pasaron los alimentos, y ya como en cierta forma el digestivo, algo que caliente el estómago para todo lo que tiene que metabolizar. Ese gusto de calor es muy agradable. Creo que también es muy buen acompañante para un buen postre de chocolate, algún musa chocolatado, alguna crema de caramelo que contraste, ¿no? Que ayude también la robustez del postre con la robustez del estilo. Pues muy rica cerveza. Muy buena cerveza. Una cerveza que hay que llevarla con calma. Muy bien, pues, si ya se suscribieron al canal, chido. Si no lo han hecho, es tiempo de que lo hagan. Ah, chido. Y déjenos sus comentarios si ya la probaron, si no, por ahí podemos decirme dónde la pueden encontrar. Y, pues, nada más, ¿no? Sus sugerencias también. Háganos saber qué cervezas quieren que probemos. Si quieren que los visitemos, hoy estamos en Cornelio, junto a San Paulo, y, pues, bueno, disfrutando de esta cerveza en este agradable lugar. Sí, pues, nada más. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos hoy. ¡Gracias!